Muy buenas gente, bienvenidos al episodio 4 de Final Fantasy XV para PC Vamos a continuar donde más o menos lo dejamos en el anterior episodio Espero que en este episodio no me esté incordiando el maldito joystick He reseteado el PC, así que ya me sé lo que me va a decir esta tía Me sé media misión que vamos a hacer, pero lo que no sé es si me va a trolear el maldito joystick Lo he cambiado de puerto USB, ahora os contaré más información También, antes de nada, comentaros que el audio del juego lo he cambiado a japonés Ya me lo pasé en su día en inglés hace bastantes años, la verdad Y ahora se viene la parte de Otaikon, así que los que seáis más fans de Naruto y de esas japonesadas Espero que disfrutéis más la serie a partir de ahora, así que let's go Uh, lo que lo ha dicho Se escuchan cuervos, ¿no? Bastante molestos Oh, oh, choto Sapos Así es Quiero sapos rojos Vamos a buscar sapos rojos Importante Podremos navegar con el cochecito Leré Oh, vamos a tener que ir a pata, no lo sé Aunque ir a pata se puede hacer incluso peligroso porque enseguida se hace de noche y se te lía Te vienen los aviones esos de los soldados Y te revientan Parece ser que el joystick sigue trolleando un poquito Se gira la cámara, pero bueno, no puedo hacer mucho, ¿no? A ver, en preferencias no se puede... No se puede... Arreglar nada Pero bueno, vamos para allá Vamos a seleccionar esta misión secundaria de primeras Antojo de sapos rojo Se los pide nivel 14, somos nivel 15, creo Y por cierto, los trajes son un poquito llenos de mierda Let's go No, navegador A ver, ¿dónde podríamos ir? Aquí En serio nos va a dejar ahí en medio, por 5 giles, no me lo creo Por lo menos no nos comemos todo el viaje Muy seguramente este sea el último episodio de este 2023 De Final Fantasy XV Porque quiero jugar en directo a varias cosas Se quedó pendiente el Toy Story Ya lo he contado antes Eh, hemos vuelto al mismo punto No me lo puedo creer Se quedó pendiente el... Eh, otra misión El Toy Story 2, así que lo jugaré este finde ¿Qué os contáis? Bueno Descanso, dice No hemos ido ni a la misión Y ya me estáis abordando con más misiones Por eso digo, llega un punto en el juego en el que ya las secundarias son demasiadas Y no te apetece hacer todas Quieres ir a tiro hecho a la historia principal y ya está Que por cierto El pronto Para que os enteréis de las noctificaciones Decía que quería ir donde los chocobos Y no hemos ido Habrá que ir en algún momento ¿Qué pasa? Bueno, y este man ya podría lavar un poquito el traje, ¿no? Un poquito con la mierda. Y aquí hay otra misión. Otra más. Ostras, ahora estamos incluso más lejos de la misión que hemos pillado. Y aquí hay más todavía. O sea, ojo al dato. Maldito joystick trolleando. Arcade Sandman este. ¿Por qué? Bueno, Shido. ¿Shido? No, no. No, no. Si no, no hay otro. Si no, no hay otro. Si no, no hay otro. No hay otro. Si no, 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 no hay otro. Otro encargo. Un tomate Lucis. Y no lo tengo ya. Bueno, whatever. Nos hemos liado y nos han mandado a un sitio que no es. No es el sitio que he pintado yo en el mapa. Bueno, ya voy a dar por sentado que el mando nos va a trolear en este juego. En fin. Da igual lo que haga que resetee. Solo pasa con este juego, es lo curioso. A ver, vamos a ir a la misión. ¿Dónde nos han dejado? ¿La misión dónde era, por cierto? Era aquí. Tendré que pillar este aparcamiento. Ah, que encima va por lista. Me sirve este. Cuatro minutos. ¿No se puede skipear? Espero que sí, ¿no? Ay, Dios mío. Que nos tenemos que comer todo el viaje. Pues nada. ¿Qué os contáis? Cuatro minutos de reloj, en serio. No me lo puedo creer. Bastante fascinante. Pues nada, aprovecho para mandar saludos a Ezequiel, a Priscila, miembro del canal, que de hecho esta serie la estamos subiendo por ella. Porque las visitas son bastante bajas, la verdad. Y son episodios bastante largos. Así que no compensa mucho. Si fuera otra serie, pues ya la habría dejado como pasó con Lords of the Fallen, que me ocurrió un vídeo de 40 minutos resumiendo los dos primeros episodios. Y nada, no llegó ni a 30 visitas. Dije, pues nada. La gente no quiere Lords of the Fallen, aunque sea un buen juego. Pues nada, vamos a subir Super Mario 64. 600 visitas. Let's go. Bueno, lógica de YouTube, ¿no? Por cierto, Mario 64 también quedó pendiente. Habrá que acabarlo. Pero es que llega un punto, estoy en ese punto, como yo la versión que jugué fue la de Nintendo 3DS. No, Nintendo 3DS. No, Nintendo DS. Y nada más que llegué hasta las 50 y pico estrellas, pues ya no sé cómo continúa el juego. Así que estamos en la zona final, pero es que aún nos faltarían 20 estrellas, algo así, o más. O 30, no sé cuántas llevábamos. Pero bueno, videojuego disfrutón. Me gustaría jugar al Sunshine de nuevo. El Sunshine sí que me lo pasé en su día. Bueno, a lo que iba, que cuanto más avanzabas en el juego, más soles ibas consiguiendo, más potente era la luz de la pantalla y te iba jodiendo mal los ojos. Por eso había un NPC que te daba unas gafas de sol. Para que la pantalla se vea un pelín más oscurita y no te dañe tanto la vista. Así que ese videojuego sí, te dañaba la vista. Pero bueno, más te la dañaba el Guitar Hero, ¿no? Oye, no íbamos a mimir. Oye, pasar la noche, ¿dónde? No la puedes pasar en el coche. Aquí hay un hotel, ¿no? Hay buen hotel. Bueno, pues frena aquí y a mimir. Y estos giles, si no fueran giles, pillarían un tanque con gasolina para no tener que volver a las gasolineras. Vale, vamos a mimir aquí. 150 giles. Nos han robado. Oh, wow. Hemos conseguido experiencia, ¿por qué? Hemos hecho algún combate. Está mola. Vamos a guardar esta, aunque lo de guardar fotos creo que solo sirve para que al final del juego aparezca una especie de colas y digas ¡Ay, qué bonito los momentos del juego! Aunque en verdad no te acuerdas. ¿Por qué? Porque ya llevas 30 horas jugando. Tremenda referencia a Kingdom Hearts. Se sientan aquí los dos man. Les falta el helado azul. De agua salada, pero dulce. ¿Y ya está? ¿Y esto a qué se debe? ¿Y esto a qué se debe? ¿Y esto a qué se debe? Ha intentado hacer humor de eso que llaman, ¿no? ¿Qué es lo que se debe ver? La pregunta es, ¿todo esto es necesario? Que... Me... No me importa, no tengo nada Tírale de la lengua... Oye, esto es necesario... Para algo... Me preocupa... Es... Es... Yo, en la época, no hablaba de mí... Bueno, confiemos en que sí. Esto se llama hacer la pelota. Se da, se da, se da, se da. Se da, se da. Venga ya, todavía no hemos empezado ni a matar sapos rojos Has conseguido el filtro pronto Ahora podrás darle un toque personal a las instantáneas En serio Nomura, en serio, basta Y ahora este tío querrá otra misión De lamerle el culo Por lo menos dejarme recoger algún ítem No, por aquí Bueno, en verdad nos piramos Continuar, o sea, ya el GPS sabe dónde tenemos que ir Pues nada Si eran cuatro minutos más la chapa del pronto atrapapolvo este Madre mía Fotos de Noctis, puro ego Pronto sacará más fotos de Noctis Buena esa Pues nada, aquí sonaría musiquita, pero ya sabéis cómo es Square Enix y su copyright Por eso no he subido Kingdom Hearts 3, aunque en su día quisiera Lo jugué fuera de cámara, pero mi intención era subirlo Subirlo, eh Ya solo por el mundillo ese de Toy Story Molaba Que el juego al final era una fumada que no te enteras de nada Pues bienvenidos Eso ya lo sabíamos Y este seguramente tampoco nos enteramos de una mierda Pero hemos venido a videojugar A darle al botón X para esquivar Modo guardia Y luego al círculo para pegar Esos bichos Bueno, aquí la gente se pararía a matar animales Bueno, animales o enemigos en general Pero no es mi caso Cuánto falta Ah, que tiene que dar toda la maldita vuelta Pues bueno Yo la primera vez que vi este juego dije Ostras, fijaros Allí al fondo es Xenoplade ¿Se podrá subir alguna de esas rocas? En forma de puente Nunca lo sabremos De hecho nos estamos desviando de las misiones principales Pero son necesarias ¿Para qué? Para subir de nivel Subir de nivel Subir de De caza Porque esa es otra Hay que subir de clase de caza Para poder enfrentarnos a otras misiones Que estamos en ese punto del juego En el que vaya donde vaya Ya va a haber NPCs Que te van a dar la chapa con Con misiones secundarias Que no son pocas, la verdad Y tendremos que hacerlas ¿Por qué? Por pura diversión Let's go Aquí en este juego Cada kilómetro Parecen 7 O al revés Ah, estamos donde los Chocobos Esto donde los Chocobos Vale, pues luego vendremos a hacer la misión de pronto Porque es el man que quería venir a los Chocobos Todo el maldito rato Todo el maldito rato quería venir aquí Va a estar todo el juego Si no, diciendo Tan, 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 tan Madre mía, un tironcillo Los tironcillos ya me da igual Me empieza a molestar más el tema de Del mando Y si en vez de esto pongo pantalla completa así Me la juego Me la juego Vale, había un botón para correr que es este Y esto no lo vas a saltar, ¿verdad? Juraría que había una misión principal aquí A ver, ¿cómo se miraba el mapa? ¿Era algún botón de estos? Estamos yendo bien en principio Vamos por el caminito que parece ser seguro A no ser que nos aparezca aquí un vejimo Que es lo que aparecía en la historia principal, ¿no? Pero imagino que tendremos ya nivel suficiente Como para enfrentarnos a casi lo que sea, ¿no? El juego se solía acabar con nivel 40 Para que os hagáis una idea Pero claro, también hemos hecho un montón de secundarias Así que vamos literalmente overlevel Para la historia Por cierto Voy a activar Bueno, voy a empezar a poner en la En la descripción de los vídeos La La wishlist de Amazon Por si alguien quiere Estirarse estas navidades Y regalar algo de ahí Hay cosas baratas, hay cosas caras Bueno, eso ya depende de cada uno Y por lo menos le echáis un vistazo Madre mía Lo del joystick es una fumada Tengo que mantener el joystick pulsado un poquito Hacia la izquierda todo el rato Para calibrar la La cámara Porque se va sola Es que se va sola literalmente Y no es que sea el ratón Antes le podía echar la culpa al ratón Tipo, vale, ahora está por cable Y a nada que le dé un poquito con el codo Pues se puede Mover Pero es que no tiene nada que ver Vale, ¿dónde están los bichos rojos? Buscamos sapos rojos Deberían estar aquí Are you on sapo rojo? Consigo un sapo rojo Esto no es un sapo rojo, ¿no? Entonces no hay por qué meterse en peleas We need some sapo Algún día molaría luchar contra eso Vale, ¿dónde conseguimos un sapo rojo? Me recuerda mucho a los enemigos del Xenoblade Chronicles X Los dinosaurios esos Que luego al final duraban nada Pues ya no veo ningún sapo rojo Eh, ¿por qué se pone a cerrar? Esto no es un sapo rojo Es verdad que le cambiamos el arma Al gladio ese Y ahora tiene una katana que flipa Estamos pegando a estos Pero no debiendo Estamos demasiado malos ¿Qué es eso? Ey, ¿este tío por qué tiene una metralleta? Pues nada No veo ningún sapo ¿Dónde podemos conseguir un sapo? ¿Dónde podemos pillar un sapo? Que sea de color rojo Que sea re Debería ser aquí, justo En la sapo cima Ah Era eso No mames Un segundo sapo rojo O sea, no vale con uno Hay que ser más Ah, es una misión de recolecta, ¿no? Sin más Claro, el problema es que para correr Mantengo el B como si fuera El Sekiro o algo así Y funciona Y el B también es para pegar Entonces ahí empieza el conflicto Pues nada, hay que buscar otro sapo Y es un A-Ramp ¿Pero qué? ¿Spaunean cada rato? ¿O cómo va? Porque no veo ningún objeto por aquí Eh, sapo rojo Ya estaría Un tercer sapo rojo No mames ¿Cuántos quiere? Madre mía O sea, las misiones secundarias Intensitas Esto es un sapo rojo Un cuarto sapo rojo Ese bicho seguro que tiene sapos rojos Pero no le voy a preguntar Eh, un sapo rojo El último sapo rojo ¿Cuántos quiere? Cinco Ay, guanan sapo rojo Un sapo rojo Quiero un sapito que sea de color De color rojo Rojito es el sapo Luego vamos directamente a hacer la mierda De dos Chocobos O sea, seguramente hoy sea un día de secundaria De chill Ojalá tener una gráfica más potente También te lo digo Para jugar esto en streaming Y poderme tirar 15-20 horas jugando sin parar Sin preocuparme de la grabación De si está yendo todo bien Ahí leyendo el chat Pim pam Trucu truca Oye, ¿Dónde puede haber un sapo? ¿Sóta no? Vale, me estoy alejando de la zona Y eso no es plan Los sapos respondían aleatoriamente, ¿no? Supongo En tal caso ¿Habéis visto ese sprint? ¿Cómo lo he hecho? Tiene que haber un sapo por aquí Oye, ¿se puede saber ¿Qué nivel son esos bichos? No sé Tengo una sensación extraña De que se ve muy bien el juego Y no Y el no es por mi gráfica No por el juego Está flipando ahora mismo Mientras lo estoy grabando Está diciendo el ordenador Oye, pues no veo más sapo A no ser que esté en el agua O aquí Que también puede estar por aquí, ¿no? ¿Por aquí he estado o no, verdad? Sí, en teoría por aquí puede haber algo Ah, mírale Delet sapo Nada Ahí está Antojo de sapo Completada Vamos a hablar de los chocobos Lleva los sapos rojos A Sonia Bueno, primero Vamos a hacer lo de los Chocobos Que me apetece bastante La verdad Más que nada por este man A mí en verdad Me va de verga De hecho Mi primera run en este juego Primera y única Por cierto Nunca llegué a montar en chocobo Literal Y luego resulta que era Un medio de transporte más Es que entonces Bueno, ya me voy a pegar aquí con todo Oye, estos bichos son fuentes Vale, hemos reventado Este tío ¿Por qué tiene ese arma? Eso para empezar El equipo de pronto Es esto Sierra circular Potencia 90 Let's go, ¿no? No sé Que también Esa es otra Diría Que en mi primera run Solo le cambié Las armas Y los trajes Al noctis Al resto Le dieron marcilla Estaban todo el juego Fregando el suelo Bueno, me extraña A ver Lo que pedo Pega un hostiazo De mil Esa es Que se que La verdad Luego este tío No tenía como una especie De ulti Como el de Kingdom Hearts O me lo he inventado Tenía como el modo final De 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 Me han envenenado Puede ser Estoy envenenado Y no me lo puedo quitar No se ha quitado Después del combate No A ver Ayayaya Antídoto Noctis Claro Yo ahora mismo Estoy perdido ¿No? Porque Recuerdo Que por aquí Estaban Los chocobos Pero El camino Era por aquí Era por aquí No Si se escuchase En chocobos Pues ayudaría El revir Va a ser la leche Pero Para ese juego Ya toca Hay que cambiar De gráfica Que son bien caras Las malditas Gráficas Vale Ahí está El coche Aquí había Un montón De objetos Eso me acuerdo Yo Vale 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 Lo del Béjimo Era ahora ¿No? Y esto era secundario Acepta la batida De el Béjimo Una nota Vamos a leer Que dice la nota Tiempo A Bajamut Descendió A Tenebrae Para hallar Una docena Digna De la gracia De los Hacedores Tomó A la más devota De todas Y le otorgó Su bendición Vale Me vale 27 KM De B Vamos a intentar Pillar Una misión Seguramente No tengamos Nivel Para eso A ver Comprar Pociones Eh Con esto Podemos hacer Comidas ¿No? ¿Qué era lo que Nos pedían Un tomate De no sé qué ¿No? Ah si Vamos a pillar Unos cuantos Voy a pillar Ingredientes Para que el otro man Pueda aprender A hacer Cocinillas Oye Esto Uy Esto eran usables ¿No? Como si fueran Invocaciones Pero no lo eran ¿No? Conjunto personalizado De vinilos Ah vale Esto es música No me interesa ¿Y esto? Captillo De madera Me lo voy a llevar Por si acaso Efectivamente Vitalidad nivel 10 Nivel 12 Oh Bueno Lo malo Que nos quedamos Sin ingredientes ¿No? Vale ¿Dónde se pillaban Las batidas de caza? Aquí Donde se come ¿No? Me interesa Más esto Terror de luz ¿Esto qué es? Vale Es esta Pica y rasca Esa también La podemos hacer Y esta seguro Que nos revienta Esa es la sensación Que me da Ostras Y esto De nivel 12 Vamos a hacer Primero la del vejimo Y luego la otra Sí, sí, sí Pero vamos a comer Esto es caro Pero seguramente Nos recompensen Ahora vamos a hacer Las batidas Let's go Ostras Que no hemos descansado Bueno, da igual Vamos a pillar Información también Que es gratis Muchas secundarias Allí se puede pescar Pero es que ya pescar Me vale verga Y aún 6 horas de juego Puede ser Puede ser Vale, misiones Vamos primero con esta Y vamos para allá Esta no tiene que estar Muy lejos Y con esto ya Desbloquearíamos Lo de los chocobos Plumita ¿Cómo le voy a poner Al vejimo este? Aunque no tenemos Equipado magias Es que las magias Nos quitaban vida A nosotros también Era el problema Vale, esto me acuerdo Yo, sí, sí Ostras Es que sí me acuerdo Diría que es la mejor Misión del juego ¿Del juego? Sí, del juego De hecho Lo triste Es que solo está Este vejimo Y el de la historia Principal Solo hay dos Vale Ya empezamos A entrar En la neblina Esta Mostrar No han envenenado No sé Madre mía Lo que pega Este tío Y se murieron Vale Una Una poción De estas Antigua Solo se envenenan Octis Bueno es que Si se envenenan Los otros Se mueren Al toque Vale Tenemos dos opciones Ir por aquí Que en teoría Esto habría que hacerlo Con sigilo Tal y no sé qué No retorcido Ese es el cuerno Del vejimo Porque le faltaba Un cuerno ¿Verdad? Primero voy a fumar Toda esta exploración Bien Te lo sabes Que hay unas notas Que vamos a leer Arboleta Se encuentra La parte oriental De los alcanes De mala La acumulación De niebla Es muy fácil La aparición Llegado Blablabla Blablabla Información Vale Cuerno de brejimo Que nos están dando Ya parte del monstruo Si no lo he cazado Eso está bien Esto que Vale Se puede ir por ahí De hecho Es el único camino Avanzar Nocturne Nocturne Chocasos 5 Han dicho Sin hacer ruido Esto claro Yo llegué aquí La primera vez Con poco nivel En cuanto se la cojaba Al prompto Lo de los De los chocobos Y yo venía Puesto cagado Claro Decíclope Como apetece Pasar por aquí Pues eso Que el noctis Tenía una especie De límite O turbo Era lo mismo Que El roxas En Kingdom Hearts Foxas O Zora O quien fuera Oh no No sabes Que cague No Let's go Busca El cubil Del vejimo Por cierto Voy a mirar No voy a ser Que se haya parado La grabación Que es muy probable Ya sabéis que Los fails En esta serie Vienen a pares Vale Y ahora no se pone En pantalla completa Por algún motivo Pero bueno Me da igual No se si hay Que actualizar El windows O algo Pero hay algo En este juego Que no está bien Con el tema De la pantalla Completa Y demás Vale Estamos yendo bien Camino único Está bien Que te pongan El minimapa Voy a pillar Esto Aguja De no se que Choto 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 Toribán 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 Que Pues eso Aprende Japones Vale Por aquí Hay algo No Vale Que ojo Quiere que vayas Asito Cagao Otra cinemática Seguramente Haya enemigos En 321 Enemigos Otra aguja De estas Por cierto Ya sabéis Que se pueden Enseñar Las berzas En En Twitch Cualquier día Hago yo Escroto Review Reveal Que diga En Twitch Y lo gozamos Todos Misiones De sigilo Sigue al Bégimo Hasta Sucubil No La alerta Ni lo Pierda De vista Ahora Es cuando Había que Ir así Agachado Pero claro Aquí En teoría No me Debería Ver Es la Teoría Más que nada Por la Niebla Hay que Seguirlo Así Despacito Que pasa Que este Área Es muy Grande Y dan Ganas De Explorar A que Si Pero claro No queremos Que nos De un Coletazo Con esa Cola Que se Lo vamos A explicar Seguramente Si Vale Entonces Aquí Es una Zona A la Que Volver Más Adelante Porque Has perdido De vista Me cago En 10 Que decía Adelantar No No he leído Lo que ponía Pensaba Que era El típico De Quieres Continuar O Volver A intentar La misión Y decir Que si Ya está Lo he dicho Esta zona Es una zona Que hay que Volver Muy seguramente Más adelante Y mirar A ver Si hay Objetos Cosa que En este juego No apetece Volver A la zona De esta Clarineta Fue una Completada Vale Hemos Esquipeado Todo lo que Es el rollo En si Vamos a Crear Un poquito De fuego A ver Habilidades Ostras Habría que Pillar Alguna Ya que Estamos El sol De Ignis De Prompto El Prompto Yo creo Que es el que Más daño Puede hacer La tontería Tragar Los personajes Un punto De fuerza Adicional Cada nivel Eso estaría Bien Que ha Echad Pillar Peces Y si No pillo Nada Y aquí Que hay Otorga Los personajes Un PM Adicional Por cada nivel Bueno Te faltan PH Esto para que Aguanten Un poco Más A ver Que se me va La movida Vamos a Crear Un poquito De tal Ponemos Un poquito De fuego Cuanto Un 100% Un poquito De rayo Y sigue Siendo Piro Ojo Y esto Es un tremendo Hostiazo Ah y lo De la Comida Cura Nivel 25 Bueno Pues lo dejamos Así Como se Sintetizaba A ver Vale Digamos Que ya Está Ahora Qué What The How Lo del O sea Lo de añadir Aquí una Poción Es por Si Me reviento Yo a Mi Mismo Con Conjugar Conjurar Perdón Vale Ya Estaría Se lo voy a Poner Al Noctis No A este Le tengo Puesto Hielo Más Le vamos A poner Esto Y a Este Al más Secundaria Un poquito De hielo Boom Bueno Ya estaría A ver Vamos a Chupar Esto Y ya Me lo llevo Todo Aquí huele a Chocobo Me acuerdo Lo de los barriles Que tenía que Ir comiéndoselos Aunque Aunque Le puedo Reventar Fácil No Tien Nivel 15 A ver Nivel 15 Para este Juego Es como Ir por La Mitad Del Nivel De lo Que requiere La Historia Principal Para que Os hagáis Una Idea Ahora Bien Las Armas Que Llevo Son Acorde Al Nivel Pues Muy Seguramente No Total Tanque Con Piro Para Dañar Al Tal Pues No Tengo Piro Magia Piro Ah Claro Por eso Te ponían Fuego Ahí Equipo Ignis No Noctis Vamos a quitar Esto Y vamos a Meter El Piro Y Como Como Se Tal Ah Muy Bien Esto Yo creo Que Está Saliendo Bastante Mal ¿No? Última Eso Que Hay Cooldown Hay Cooldown Para Usar El Tiro Cooldown Está Saliendo Como El Cooldown Pero Bueno Y Claro No Me Estamos Quitando Lida Me Está Incluso Matando Pues Nada Ha Salido Todo Mal Vaya Vaya Hostiazo Se mete Pues ya No tengo Más Piro Soy Tiro Y si El Reventarle La vida Depende De Los Botes Estos Pues vamos Mal Claro Ahora No me puedo Equipar O si Claro Es que si me equipo Esto va a ser Demasiado Para Para esta cosa A ver Quinta Es que no veo Es que no veo Alguien ve Yo tampoco A ver No veo No veo Que lamentable Lamentable Espectáculo Me voy a colgar Aquí Aquí por lo menos Me curo Que triste O sea Es una misión Que hay que usar Fuego Uno Y voy Y no tengo Suficiente Piro Tres No Vamos a hacer Piro No si Piro Tres Que leches Bastante Sad Pero 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 Como fijo Al Baúl Dice Baúl Dice Barril A ver Man Toma Ah Que encima Hay cooldown La estoy cagando Es cosa mala ¿Por qué no se rompe? No explota What the hell Me está reventando Esta cosa Puede ser Me está reventando Por no tener Fuego uno Ah, bueno, me mata Vale, ¿dónde está el barril? Aquí hay un barril A ver si ven aquí Que no veo un culo tampoco Oye, ¿dónde se ha mirado? Ah, claro, que esto hay que apuntarlo Vale, ya está Ese era el objetivo principal No sabía yo que había que mantenerlo Mala mía Vale, no tengo más fuego No me acuerdo Ay, Dios mío Le tiro una de estas Me flipamos todos No tengo ultra pociones Vale, muchos rayos Pero poca leche Bueno, aquí me curo Electrocutado a mis compañeros Me duele Bueno, ¿cómo le voy a poner? ¿Se puede matar sin haber hecho lo de...? Lo de tirarle al fuego Fin de la batida Se lo he fijado He dicho, aquí manda mis Noctis Se ha quedado putrificado Mapa Ah, claro Son el mapa Último punto de descanso Venga, va, let's go Y nos lleva No sé si donde los chocobos No, ahí no Nos lleva a la ciudad anterior Y ahí puedo entregar La secundaria Muy seguramente Sí ¿Dónde era...? No, aquí no es Vamos a vivir aquí Claro, la batida Era donde los chocobos Más fotos de Noctis Puro ego Bueno, no me gusta ninguna Esta, de las caries del bicho este Vamos a entregar estas dos misiones Oye, ¿y el coche dónde está? No me jodas ¿Hemos llegado aquí sin el coche? No me lo puedo creer Volver al regalia Claro, y ahora del regalia Ya me bajo Y aparezco donde Los chocobos, ¿no? Creo que la siguiente misión principal Es cuando ya luchábamos contra Contra el titán ese Que era un meme En cuanto a dificultad En nombre de los lugariños Los doy nuestro mal sentido Agradecimiento Vale, ya podríamos alquilar Chocobos Los chocobos pegan en las peleas O es inútil Sinútil, ¿no? Vale, nos dan tres mil hills Un montón de experiencia Buenas horas, mangas verdes Vamos a hacer la otra misión De caza Ya que estamos aquí Silbato de Chocobo Ah, debería comer, ¿no? Eso sí que sería worth it Antes tenía mil de vida Ahora no tengo mil de vida Eso está claro Comida Unas patatitas O no sé qué Esto es caro Pero bueno Bastante worth it Tendría que mirar cuál es la mejor comida del juego Y buscar los ingredientes Y comprar un montón Para que me cocine el ignis Vale Misiones Eso para empezar Vamos a esta Hay un montón de misiones secundarias Se nos va de las manos Vale, estamos a 100 metros No debería ser muy complicado Encontrarle el enemigo en cuestión 100 metros Que ya sabemos que en este juego Son 20 kilómetros Eh, un coleccionable Me lo quedo Botella de diseño Ostras, hay un montón de enemigos De esos aquí Tan, 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 tan Vale, son estos Son estos Pum Terreniento perro Pinche perro Culero Toma, bloqueo Punta No sé qué Ostras, que son Tienen bastante nivel estos Pero estas cosas Molaría tener ya una educación O algo Perforación Esto es un turbo Eh, me reventan Eh, me hielan Me hielan Este que por lo menos Los tumben Una poción Que me están reventando Pavo Toma Golpe en conjunto Habría que Tirarle un antídoto Al man este Y habría que comprar Más movidas No estoy fijando Los enemigos Madre mía Me están dando Por todos lados Me han envenenado Estamos todos Envenenados Madre mía Ataque conjunto Y me dan un ph Un punto de habilidad Estos dos se me van a morir Está a un punto Y está a un punto de vida Madre mía ¿Quién ha tirado hielo? Es gloria Por eso no molaban Tanto las magias En este juego Porque te jodías A ti mismo Vale Ya hemos matado A todo lo que hay que matar Pues nos piramos Por suerte No estaba tan lejos De Del punto de la misión Lo cual es de agradecer Eso está bien Que te den las misiones De caza Y que no te manden Veinte kilómetros Más para allá ¿Sabes? Lo que corre Este noctis Yo lo que recuerdo Es que aquí había Movidas ¿Qué se te ofrece hoy? Vamos a entregar esto Movidas de coleccionar Por aquí Sueltas Ultra elixir Mese Vale En principio No vamos a pillar nada Vamos a mirar la tienda Porque las tiendas Es donde venden las armas ¿No? Y por narices Nos tienen que empezar A vender armas mejores ¿Verdad? Comprar A ver Danza de tal Magia más No sé cuánto Voy a comprar una Por si acaso Potencia 55 La compro por si acaso Más vale tener Que no tener ¿No? ¡Ostras! Bueno ya veremos Lo de las armas De todas formas Recomendarme A vosotros Armas Y sitio Donde comprar Importante Así me ahorro Yo El tener Que andar buscando Vale Podría estar Alquilando Un chocobo Con los jifis Eh Una foto aquí Buena foto Crack Me recuerda A no sé Qué videojuego De oye Pilla una foto Aquí No es un Zelda O algo así No Vale Esto es para aumentar Los puntos de pesca ¿No? Si encuentras todos ¿Veis? Como había movidas Por aquí Y coleccionables Pero los chocobos Que hay por aquí Son muy chiquitos ¿No? Son gallinas Bueno el caso Es que podría Pillar un chocobo Chocobo nivel 1 Comprar Estoy gastando los giles En cosas que no sé Si yo Si le voy a sacar partido Alimentar Y ahora que me da Bueno Bueno Hemos dado de comer A un chocobo Ya salgo Vale Vamos a devolver La misión esa Que pillamos De la señora De las gafas Navegador Navegador ¿Dónde era? ¿Aquí? Sí Lo que no entiendo Es por qué me aparece Así una lista De sitios Cuando es más fácil Hacer así ¿No? Pues no A ver Quiero ir aquí Maldita sea Ah Y encima Hay que comerse Todo el viaje No me lo puedo creer No se puede skipear No Pues nada Enjoy Debería haber recargado La gasolina Pero bueno Eso ya lo dejaré Para fuera de cámara O cuando llegue Cuando llegue Se puede hacer Pues nada Aprovechar estos momentos Para recordaros Que tenéis que dejar Un bonito like Y compartir los vídeos Porque si no No se llega A gente nueva Ay El regalia Si fuera profesional Pegaría un corte aquí Y no os comeríais El viaje Pero Ir activando Ir activando Las noctis Ficaciones ¿Para qué? Para enteraros De La subida De los vídeos Lo más pronto Posible Vaya humor Vaya humor De mierda Tengo Tengo Brum 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 Ya estamos yendo Estamos aparcando Aparcaru Era aquí ¿No? Donde estaba la señora No me jodas Esperemos que sí Sí es aquella Vamos a No se puede Repostar Repostar Por 10 giles Ay ay Oye muy barata Está la gasolina En este videogame Teniendo en cuenta Que luego un filete De no sé qué Te cuesta 800 Ahí están Tus malditas ranas ¿Ciencú? 2 Mira Ve Tengo ¿Tienes ¿Tienes Me En Te Me Ve Te JAY Te Ne Tienes ¿Tienes ¿Tienes que será la pena será un logro 3000 de experiencia y un colgante de estela que me sirve para pulsera de tal colgante de estela pues es un poco una esto sí que me voy a poner todo lo que sea aumentar el ataque con este tío messi pero si me baja la defensa no me hace arma secundaria le puedo poner esta no ostras claro aquí debería comprar más cosas defensivas para el resto del equipo y de hecho no estábamos desbloqueando los los espacios para accesorios y para armas de todos los personajes de alguna manera me he fumado 7 debería verme los episodios antes de empezar a grabar el este tío no se ha dado alguna que otra misión a no este no era quiere ver a noctis para ganarse el pan de la gente de la ayuda de ataca un ingrediente y ésta quiere la tapa de acera para el coche y está la principal que fijaron la cantidad ingente de emisiones y cuantas más hacen más se desbloquean vamos a echar un vistazo al mapa a ver cuántas las que tenemos activas que no son pocas y todavía falta un montón de mapa por desbloquear pero bueno esto sin prisa pero sin pausa yo voy a dejar por aquí voy a pegar un guardado donde os preguntaréis pues sobre el capítulo 1 que ya lo subimos en su día me gusta guardar en espacios diferentes por si pasa lo que sea ya sea de que va como a tirones el juego y tengo que repetir pues esas cosas así que nada espero que os haya molado este episodio dejaros un like un saludito un besito y gracias a priscila por patrocinar esta serie y felices fiestas gente